¡Hola, Solís! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro hermosísimo, padrísimo e increíble programa Dos Chicas al Límite. Mi nombre es Frida Urbina y me siento bien contenta porque el tema de hoy me enloquece. ¡Hola, bebés! Yo soy Vale Madrigal y me encanta darles la bienvenida a su podcast favorito, Dos Chicas al Límite. Y como dijo Frida, tenemos un tema bastante místico, padre, muy interesante. Y, pero antes, aclararles que si nos están viendo en Estados Unidos nos pueden ver en Euphoria Podcast y Apple Podcast. Y si están en México nos pueden ver en el canal de YouTube de Tren C3 Studios o en Spotify. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Además de que teníamos una invitada y hace rato que no teníamos invitada, les quiero presentar a Jenny Johnson. ¡Hola! ¡Eh, chica! ¡Preséntate! ¡Preséntate, Jenny! Cuéntanos un poquito de ti. Hola, bueno, pues muchas gracias primero que nada por invitarme, chicas. Estoy muy feliz de poder estar acá con todos ustedes. ¡Ay! Muy emocionada, la verdad. La verdad, también. Bueno, yo soy Jennifer Johnston, tengo 33 años, creo. ¡Ah! ¡Creo! Yo dejé de contarlos a los 18. Y pues nada, llevo toda la vida siendo una bruja así nata, ¿no? Dedicándome a la sanación, dedicándome al tarot, también bailarina. ¡Ay, qué padre! ¡Sí, la verdad! ¡Sí, la verdad! Muy artístico, sí. Y bueno, pues ahora estamos aquí trabajando un poco la parte del desarrollo espiritual a partir incluso de las medicinas naturales. Entonces, bueno, pues tenemos muchas formas de poder acercarnos a las personas, a la espiritualidad, a la evolución de la persona, a sanar traumas. Y bueno, pues aquí estamos para lo que ustedes quieran. Bien felices, bien felices y con tenis, porque siempre es algo de lo que les hablamos. Jenny también hace temas cales, ha hecho ayahuasca, ha hecho varias cosas. Entonces, les vamos a dejar al final su número para que si ustedes andan interesados en esto, miren. Ahí está su número para que contacten. Llame ya, llame ya. Pero se está, está esquivando, está esquivando la Jenny. Aquí, te vamos a explicar un poquito, Jenny. Primero, antes de entrar en la plática, tenemos un cuestionario así, sin filtro. Sí, sí. Te puede tocar o preguntas muy fuertes o levesonas. Cuestionario sin filtro. Empecemos con la primera pregunta, Frida. La primera pregunta dice, ¿qué recuerdo de niña te gustaría volver a vivir? Uy. De niña. Yo creo que, ay, yo, uy. Había algo que me encantaba demasiado, que yo dormía con mi mamá. Y entonces, el simple hecho de llegar a la cama y ver a mi mamá acostada, pasarle la pierna y dormir abrazada a ella. Lo mejor. Lo mejor. Como la calidez. Sí, la calidez, la seguridad. Todo, todo el mundo daría eso. Bueno, yo daría lo que sea. Claro. Ok, a ver, ¿qué hecho o situación te genera nostalgia? O sea, que sí, muy extraño. Ay. No se vale llorar por los sexes. Ay, no, no, no. No, estás en tu zona segura, ¿eh? Si es eso, lo respetamos. Sí, claro. No, 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 yo creo que sí soy muy nostálgica respecto a mis relaciones del pasado, ¿no? Porque otra cosa, no. Honestamente, no me genera nostalgia nada así, más que mis relaciones del pasado. Como que digo, ay, me encantaba que, no sé, fuéramos por un helado. O me acuerdo cuando fuimos a tal lugar. Me agarraba y me hacía muy chiquitita. Ajá, sí, porque como que cada uno tiene algo bonito, ¿no? Sí, claro. Y eso, eso que dices como, ay, extrañaría hoy ese masaje de pies, ¿no? Ay, no. No. Fue una muy buena respuesta, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que no extrañas a la persona, pero extrañas algún momento que pasó con él. Muy bien. Muy bien, Mare, ¿cuál es lo siguiente? A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué recuerdo tienes así el más feliz de tu vida? O sea, ¿el recuerdo más feliz de mi vida? Son varios. Pero yo creo que, pensando hasta el día de hoy, el recuerdo más feliz de mi vida es ver a mi hija después del parto. En nacimiento de mamá. En nacimiento de mamá. Sí, sí, sí. Sabía, lo presentía, no sé por qué aquí. Ajá. Vas a sos, Alec. A ver, ¿tienes alguna fobia con algo? ¿Algún insecto? ¿Algo le tienes fobia? ¿O terror? No. No, es muy interesante porque antes las arañas me generaban como, uy, algo. Como ñañera. Ajá. Pero después, pues, como que entiendo que tienen una parte muy específica de trabajar espiritualmente en este mundo, ¿no? Y al contrario, la veo, la agarro, la saco después de eso. O sea, después, después de vivir con ciertos exes, entonces, ya esto, ya fobia, ya no me puedo hacer nada. ¿Todo ya mi ex a las arañas? ¿Qué? ¿No? Oye, que está bien bonito porque yo también le tenía miedo a las arañas y una vez que fui con Jenny, porque para los que no sepan, Jenny es mi bruja de cabecera. O sea, es como, Jenny, me pasó esto, soñé esto, tengo esto y Jenny me orienta. Yo también le tenía miedo a las arañas, yo también le tenía miedo a las arañas y una vez soñé muy foco con una araña y me dijo como que las arañas se encargan de entrelazar el destino. El destino, o sea, pues su poder de hacer telara, es como una tela, una tela en algo que tienes que pasar, ya sabes. Ah, qué bonito, me encanta. Muy padre, muy padre. Y ya la última pregunta es si tú has estado en algún accidente de carro o en algún accidente que recuerdes. O sea, sí he estado, de entrada creo que yo fui la que los he provocado. Ah, toma. Y ahorita yo sabía. Chomo, pero fuerte no, pero cerca de mí ha habido muchos. O sea, yo la verdad me he salvado una vez, mi mamá y mi hermana se volcaron en la carretera a Veracruz, pero así a nada de salir volando. Y yo estuve así de ir al viaje. Después para mi graduación de la facultad, porque aparte estudié Derecho, tengo que decirlo. Ay, chica muy abogada. Chica licenciada. Rectifiqué mi camino, tengo que decirlo, gracias a Dios. Sí, pero estoy de Derecho, ¿no? Y el día cuando acabamos, ¿no? O sea, nuestro último día de clases, nos fuimos a una super fiesta y varios amigos y yo siempre íbamos y éramos como tres coches seguiditos, ¿no? Y yo me acuerdo que dos chicos, dos coches se iban siguiendo y les dije, los acompaño, porque me dijeron, no, tú ya vete. Pero es que van bien tomados, no importa, tú vete. O sea, avancé, me frené, dije, no, tengo que ir con ellos porque siento que algo va a pasar. Y mi novio de ese entonces me dijo, vámonos, o sea, tú ya tienes que estar en tu casa, vámonos, ¿no? Yo me encargo de que mañana nos digan. Y me alcanzó un amigo que se acaba de casar, por cierto, felicidades, y me dijo, Jenny, si yo no te aviso al rato que llegamos, nos buscas. Pero si no, o sea, tú tranquila. Obviamente me desperté, no vi el mensaje y dije, algo pasó. Y me enteré, así, ¿no? Que habían chocado en Tlalpan, súper fuerte. Todos estaban repartidos en diferentes hospitales. No, horrible. Pero, o sea, sí he estado cerca de ellos, todos estaban. Pero gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Porque luego, por ir atrás, te rebotas, te sale. Ay, no sé. Claro, sí. Sí, fue Dios y el universo cuidándote, literalmente. Sí, 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 sí. ¡Oh, no! Pues, ahora sí. Él te va, él te va. Ay, vámonos, vámonos a lo que nos ama, este, como, así, de que ya lo tenemos. Nos tiene nerviositas, nerviositas. Bueno, principalmente, mucha gente tiene muy satanizado, como que no le gusta este aspecto de leerse las cartas, o sea, pues creo que está en la Biblia que, que no sé qué, que hay que estar en la Biblia, la neta ya no me acuerdo. Ay, no sé, hermosa. Es un proverbio, es algo así como que. Sí, que dicen que si te lees la mano en las cartas o así, que estás lejano de Dios porque son energías que vienen, digamos, del diablo, por así decirlo. Claro. Y que, pues, muy mal quien lo haga. Claro. Ay, yo, muy mal quien lo haga. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de estos comentarios de la gente? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poquito de cómo empezaste con esto del tarot, qué te llamó, fue heredado, todo, un poquito de todo. Claro. Pues yo creo que principalmente todos tenemos que respetar, ¿no? La creencia de cada quien. Claro. O sea, que podría ser, a lo mejor para mí, errónea o no, pero no por eso uno deja de respetarlo. Creo que para poder también entrar en todo esto, a partir del respeto, uno tendría que, pues, justo, ¿no? Permitir que cada quien se desarrolle como lo desea. Yo, desde que era niña, pues, básicamente mi mamá también lee las cartas. Mi mamá me lo fue, eso me lo pasó. Y a su vez, de mis abuelas, pues, también movían así, o sea, limpias, hacían cosas. Claro, ¿no? Entonces, algunas se dedicaban a esto, otras no, definitivamente, pero no por eso dejó de pasarse por generaciones, ¿no? Ajá. Entonces, mi mamá, desde que tenía 13 años leía las cartas, ¿no? Así como jugando en la escuela de, a ver, yo te acepto las cartas, ¿no? Y yo sería la de 13 años, sí, démenlas. Sí, démenlas, por favor, en verdad. Y entonces, pues, yo crecí viendo eso, ¿no? Aunado a que no solamente es como, para mí es una herramienta, ¿no? El don, por así decirlo, te es transmitido ya sea para sanar, ya sea para ver, uno es como vidente, o puede ser médium, hay diferentes formas. Para mí es una herramienta, tanto el tarot, como el oráculo, como puede ser leyendo la mano, como puede ser en un masaje, o puede ser platicando. Mi don es la clarividencia. La herramienta que yo utilizo son las cartas. Claro. Pero bien podría serlo platicando, o con las runas, o soñando. O con lo que haya. Con lo que haya, básicamente, el café. Cuando lo traes, lo traes. Cuando traes un don, lo traes. Exactamente. Y entonces, a mí me gusta, ¿por qué? Porque yo vi a mi mamá, pues, leer las cartas. Nunca, como tal, me dijeron, ay, mira, esta significa esto, esta significa lo otro, ¿no? O sea, yo la veía. Y entonces, cuando yo entraba a su cuarto, que ella estaba atendiendo a alguien, le decía, pero también siento esto, esto y esto, ¿no? Y me decía como, ajá. Fue como, sí, 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 ¿no? Ajá. Y entonces, un día, literal, fue a partir de la pandemia, porque yo me dedicaba, pues, a mi compañía de baile. O sea, yo hacía otras cosas. O sea, solamente cuando me decía mi mamá, ¿puedes venir a dar un masaje porque ocupan tus manos? Le decía, bueno, voy, ¿no? Así como muy de hobby. Le decía, sí, sí, voy. En la pandemia, me sucedió mucho que me empezaban a hablar y me decían, es que me siento mal, estoy pasando esto. Claro. Necesito ayuda. Y yo les decía, bueno, déjame revisar a ver qué podemos hacer. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a consultar. De forma oficial, por así decirlo. Porque antes eran mis amigos y era así. Más como en trabajo, pues. Claro, o sea, más de trabajo. Y pues así, como de que, ay, tengo esto, te puedo ayudar. Ajá. Ya después te lo hiciste. Claro. O sea, porque dije, bueno, ok, me queda claro que requiere tiempo, mucho tiempo, porque aparte, a mí, yo soy bien especial, les voy a contar. No me gusta atender a cualquier persona, ¿no? Así es. Sí, soy súper especial, ¿no? Incluso tiene así como varias trabas para llegar a mi casa, ¿no? Ah, sí. Quien las logra pasar todas y no cualquiera llega a mi casa. O sea, los demás los atiendo por internet, ¿no? Pero a mi casa llegan así. Las personas que tú sientes. Las personas que sí, exacto. Y entonces, ¿pero por qué? Porque yo les digo, una vez que tú vienes a tu primera lectura de tarot, esto se convierte en un acompañamiento de vida. Yo voy a estar, hola, ¿cómo estás? Oye, soñé contigo. Oye, paso tal. Oye, siento esto, ¿no? Porque no es nada más una lectura para ver, ay, ¿qué me dice el destino? Es un mapa de trabajo. Es una guía. Claro, es una guía. Nos va a ir diciendo cómo podemos ir trabajando. Y es como, no quiero ocupar la palabra terapia, porque yo no soy terapeuta, pero sí es una herramienta que nos ayuda a modificar nuestro camino, ¿no? A saber cómo vamos caminando. Y también es algo bien importante el saber qué puede ser o qué no puede ser, ¿no? O sea, que por ejemplo te dicen, pues como todos te dicen, veo abundancia, si tú le echas ganas a esto, a esto, ¿no? Se te lo muestra el tarot. Pero, güey, si tú no haces nada para llegar a la abundancia, pues como todo, güey, no te va a llegar, ¿no? Claro. Entonces, este, hay mucha gente, yo por ejemplo puedo hablar desde mi perspectiva, las primeras veces que iba con Jenny yo le decía, güey, resuélvame la vida. O sea, como dime qué va a pasar mañana. Y de que Jenny, ¿qué tengo que hacer mañana también? O sea, ¿sabes? Y también fue parte de que Jenny me dijo de que, güey, no, o sea, relájate un chingo, güey, esto es una, es un mapa, literal, es una guía, es como un consejo, es como una sensación, como una intuición que tú estás aceptando, tómala, pero también trabaja, güey. Claro. ¿Sabes? Porque hay gente que quiere que le resuelvas la vida con cartas. Al día siguiente. Y claro, ese es el asunto. Por eso digo, yo soy muy especial y por eso decidí dedicarme a esto. ¿Por qué? Una vez que ya está tu lectura, nos das un mapa de trabajo. Y ese mapa de trabajo tiene un acompañamiento, ¿no? Yo voy a estar ahí cerca y voy a decir cómo vas. Y lo que pasaba, ¿no? Oye, Jenny, ¿pero cómo le hago? O sea, porque tengo mucha ansiedad. Mira, este día significa esto. El día siguiente significa lo otro. Puedes poner esto en tu altar. Puedes hacer esta meditación. Hazte estos baños. Entonces, como claro, requiere todo ese tiempo que se invierte en la persona con muchísimo amor, obviamente yo tuve que dejar a un lado, pues, muchas otras cosas que yo me dedicaba. Porque es darle un acompañamiento a la persona. Sí, claro, es como, pues, como tú dices, o sea, una guía espiritual que no te dice tal cual de que, ay, mañana va a pasar esto, pero como le dijiste a Frida, ay, pues, cuidado con esto porque puede pasar. Puede pasar. Y tú, y tú, y ya uno, uno decide si hacerle caso, decir, ah, no, 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 esto no me resuena, esto no es para mí. Está cañón. Y que por eso, fíjense, a mí me ha pasado, yo, ahí sí, por curiosa, ¿no? Cuando veo, yo no me anuncio en ningún lugar. O sea, si ustedes, ahorita que vean la página de Instagram, tiene como 50 seguidores y 10 publicaciones. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que sea como más personal. A mí una amiga me la recomendó y a mí algo que me impactó muchísimo, muchísimo, es que, pues, obviamente, cuando vas con una trautista, dices, ay, a ver si sí siento, a ver si sí, sí, latina. O sea, ¿sabes cómo? A ver si latina. Entonces, yo nunca le dije a Jenny, pues, a lo que me dedicaban y lo que hacían y cómo me llevaba con mis papás, o sea, ¿sabes? Y te da cosas muy específicas. Por ejemplo, me acuerdo que fui antes de ir a la venganza de los ex y Jenny ni sabía, güey, y yo ni sabía que me iba a ir, ¿no? Y de repente me dice, tú vas a irte de trabajo, lejos, y vas a tener mucho conflicto en ese proyecto. Y veo a una persona que te está diciendo como que le eches ganas y que puedes. Es un proyecto que tú decidiste ir, que te va a causar conflicto, pero vas a estar bien y vas a salir triunfadora de ahí. Yo me salí de ahí y yo dije, pues, ¿qué chingado será? Pues, ¿qué chingado será? Como dos semanas después me hablan para la venganza de los ex. Entonces, me dicen, vas a Colombia, voy, me generan un chingo de conflicto pelearme con todas estas niñas y literal llega un pato a decirme, tú puedes. O sea, pero Jenny me dice, es una persona como que trae como audífonos y que trae como libros o libretos o no sé a lo que te dediques, pero algo así, como de algo de un programa. O sea, sí, yo. O sea, yo, ¿qué? Chica, o sea, el futuro, o sea, literal, el futuro. Y, güey, cuando a mí me pasó, yo dije, güey, quieras o no, sea ilusión, sea fuerza, a mí que Jenny me dijera, vas a salir bien librada de esto, vas a salir victoriosa con un chingo, un chingo de enseñanzas. Güey, fue cuando yo pude cambiar el chip estando ahí. Y te dio tranquilidad, ¿no? Me dijiste que estabas como, ay, súper peace and love, no me tomo nada personal. Total, total, a mí Jenny me dijo, vas a generar, van a generar conflictos y estos conflictos van a ser a través de ti, pero tú no te involucres. Entonces, güey, yo ahí, cuando era de las primeras veces que iba con Jenny, yo dije, está, está morra, está cabrón, o sea, ¿sabes? Y así muchas veces, muchas cosas. Claro, y es que también sucede eso, ¿no? Bueno, yo decía, siempre es de boca en boca y cuando yo veo que se anuncian, digo, a ver, ¿no? Y me meto y digo, ay, buenas tardes, tengo por una lectura, ¿no? Para, para ver, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, 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 tu estudio de mercado, Jenny. Sí, tu estudio de mercado es básico, ¿no? Y me ha tocado cada cosa, tengo que decir, que me dicen, te vas a morir, te va a pasar, y es como, ay, para que les des dinero, ¿verdad? Y es como, si no te quieres morir, deposita 300 mil pesos. O sea, así se hicieron a mi abuelita, literal, o sea, de que se terminó muriendo la que le hizo la... Ay, güey, claro. Pero como que sí siento que era mala persona, pues, o sea, como que sí lo hizo, pero como aprovechándose. Es que de entrada, o sea, si tú, ¿qué es esto? Esto es un intercambio. Cuando me dicen, ¿cuánto te voy a pagar? O lo que sea, yo les digo, es un intercambio para que no se fuge la energía. Claro, porque también es tu tiempo, es tu amor, y lo haces. Pero tampoco puedes, por ejemplo, ¿no? Yo, yo, obvio, desde el respeto, pero hay otras, otro tipo de creencias en donde dicen, son 50 mil pesos, 100 mil pesos. Ajá. Y dije, desde un punto de espiritualidad, porque también es eso, si estamos hablando de espiritualidad es para desarrollar el alma, ¿no? Para poder desarrollarte como persona. ¿Por qué tendría yo que dejar toda mi materia a un lado y poner todo en riesgo de mi ser? Claro, para poder tener un trabajo mágico, que me, que aparte van pagados con animales y con otras cosas, para poder estar bien. Cuando ya de entrada tuve que estar mal para poderlo pagar. Es un sacrificio en todos los aspectos. Claro. Y hay formas de llegar a ser victoriosa sin tener que hacer sacrificios. Claro. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, pero desde que estamos chiquitos nos dicen, si no te sacrificas no vas a tener buen empleo, si no te sacrificas no... O sea, ¿sabes? Y creo que hay que cambiar muchísimo esa mentalidad hoy día, porque hasta crees que haciendo un trabajo de magia, con sacrificios, con animales, vas a obtener algo, que creo que hay mucha gente que sí. Y que lo puedes obtener. A ver, cuéntanos. Porque claro que se puede. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Vámonos a lo turbio, vámonos a la magia oscura. ¿Qué ha sido? Ay, bueno, ahorita retomamos todo esto de la espiritualidad sana y eso. Apenas llevamos no sé cuánto tiempo después. Pero, a ver, Jenny, ¿qué ha sido como lo más cambrón que hayas visto de magia negra o un trabajo que le hayas quitado a una persona? ¿O una experiencia que como tarotista, espiritual y todo esto te ha pasado? Varias. Hay todos varias, ¿no? La verdad. Me ha tocado y que por eso fue que yo decidí dedicarme a esto. Porque dije, ok, si tenemos el don y podemos ayudar y lo podemos hacer, va. Claro que se va a poder trabajar y va a ser equitativo. Si a mí me llega una persona que gana lo que gane de millones y una persona que gana lo que gane, ¿no? De millones, el precio es el mismo. Claro. ¿Por qué? Porque no. Y muchos me dicen, no, pero depende del sapo o la pedrada. No. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un trabajo y ¿qué es esto? Son ofrendas. La ofrenda se hace cuando pides, la ofrenda se hace cuando agradeces, la ofrenda se hace cuando estás en el momento, ¿no? O sea, como que dices, estoy trabajando para obtener esto y aquí está mi ofrenda. Todavía no tengo un, una, un... Algo tangente. Ajá. O sea, todavía no tengo nada, pero estoy ofrendando mientras lo voy haciendo. Esa es una ofrenda. ¿Podemos pagar por eso? Claro que sí. Pero hay ofrendas, por ejemplo, ¿no? Si a mí me cuesta, por ejemplo, levantarme temprano, mucho trabajo, puedo poner que mi ofrenda va a ser levantarme todos los días a las seis de la mañana a hacer meditación o a hacer ejercicio, ¿no? O si me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, dejar de comer X cosa, ah, bueno, pues esa es mi ofrenda. ¿Por qué? Porque es algo que yo me cuesta trabajo, exactamente, y que soy consciente de que lo estoy, lo estoy trabajando para poder llegar a un objetivo. Desde ahí estamos ofrendando. El asunto es que tenemos mal estos conceptos y obviamente la gente que se... Mucha gente que se dedica a esto, pues de pronto como que pierde el piso, ¿no? Y entonces dice como, claro, de aquí puedo recibir y de aquí me hago millonario. Lo mismo que sucede con los trabajos, por ejemplo, ceremoniales, ayahuasca, peyote, rapé. Tú estás ofrendando tu dolor, tus lágrimas, o sea, para curarte. Claro, y a veces hay personas que por estar ahí o por tener la facilidad, pues utilizan el medio para poderse o hacer ricos o para poder obtener beneficios de diferentes tipos de las personas que van, que no es nada ético. ¿Por qué? Porque la gente va a curarse y entonces uno tiene que ir a trabajar con ellos. Y entonces, claro, o sea, a lo mejor tú puedes decir, ay, me gustó esta persona cuando la vi llegar, pero no con la medicina arriba vas a llegar a decirle yo te voy a sanar porque necesito que... Claro, pues ya empiezas a hacer... Para empezar a la persona codependiente en todos los aspectos porque... Claro, y aparte que es un abuso porque tú no estás en tu cinco. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, he visto... Estos ojos han visto cada cosa. Mucho. Pero así, por ejemplo, hablando de magia, hay muchos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno muy particular que era una persona, no voy a decir nombres ni mucho menos, voy a... Bueno, era una persona que tenía un cáncer ya muy desarrollado, ¿no? Y que le iba muy mal, ¿no? En su trabajo le iba pésimo, no tenía dinero, le pidaban... Se había quedado ya sin casa, se le había quitado el banco, o sea, muy mal. Y entonces me habla y me dice, me dijeron de ti, yo la verdad soy escéptico. Me dijo, no creo en nada de esto. Pero ya no sé qué. Ajá, pero es mi último, es mi último recurso, ¿no? O sea, y estoy aquí y así como uno me dijo, ¿qué ves, no? ¿Qué? Hablamos por teléfono. Y le dije, traes una magia muy fuerte, le dije, es una magia hecha por un familiar tuyo, le dije, por una hermana, y de cierta manera también tu mamá tiene que ver, ¿no? Y le dije, y te va a pasar esto, esto, esto y esto, te va a pasar esto otro, ¿no? Y le dije, y te ha pasado esto, esto, esto y esto. Entonces, se soltó a llorar y me dijo, ¿cuándo nos podemos ver? Y le dije, pues, ya, ¿no? Y le dije, ya. Te quedo atrevido. Perdóname. No, la verdad, sí, muy fuerte. Obviamente, él ya había tenido un previo tratamiento de la enfermedad y todo, o sea, pero yo le dije, sigue latente, ¿no? Hicimos la magia, se los prometo, esa magia, 10 minutos, tú la armas y está. Una hora, y las velas se me caían, no prendía la foto, pero es una cosa rara, porque, o sea, es una foto de papel fotográfico que le pones alcohol y prende, ¿no? No prendía y no prendía y él llevaba otra foto. Y le dije, a ver, préstamelo a lo mejor y pues sí somos nosotros, ¿no? Porque también siempre está esta parte de decir, bueno, puede ser. Claro. A la otra foto, que no estaba en el altar, le pusimos alcohol, le pusimos el cerillo y pues fue en friega, ¿no? Prendió. Y le dije, tú estás viendo que no hay como... Nada. Y todo se prepara frente a las personas, ¿no? Salvo otras magias que, por ejemplo, les digo, ahora que soy mamá, les digo, no me esperes despierto, porque yo voy a ir a dormir a mi bebé y en la madrugada yo voy a trabajar y la neta prefiero, o sea, y la gente sabe y confía, porque obviamente yo lo estoy haciendo desde cuidar mi casa y que es eso, no podemos dar lo que no tenemos. Si yo protejo lo mío, protejo mi casa, protejo mi energía, cuido a mi bebé, claro que voy a poder cuidar a las personas que lleguen conmigo, ¿no? Pero es el tiempo adecuado que les tienes que dar y no va a ser corriendo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hicimos esta magia, le empezó a ir súper bien otra vez, pero y lo mismo que le dije a Frida, ¿no? Y que le digo a todos. Yo con la magia quito lo que tú traes. Ahora te corresponde a ti caminar y echarle ganas. Forjarle tu camino, el futuro que quieres. Claro. Yo te puedo dar un empujón, por ejemplo, para la cuestión de dinero hicimos una magia, ¿no? De abundancia. Le dije oportunidades te van a llegar, pero tú decide si las tomas, ¿no? Hasta el día de hoy yo tengo que decir, bueno, después de eso son ahora unos grandes amigos míos, ¿no? Tengo que decirlo, porque fue él, su mujer, su hija, ¿no? Este, obvio no voy a decir nombres porque no, pero quienes me conocen, bueno. Y entonces, eh... Está cañón. O sea, es que yo, a mí me llevó una amiga, luego yo llevé a otra amiga y de verdad que ya somos un club de 20 personas pequeñitas. Es que sí, y a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Que saben que es personalizado, yo no lo voy a... Y de entrada, ¿no? O sea, hasta hace poco, igual otras personas que fueron me dijeron, no, es que tenían miedo como de decir el nombre completo de las personas que estaban preguntando. Y le dije, mira, tú dilo. Le dije, ahora que soy una señora hecha y derecha, le dije, no conozco de quiénes están en la tele, quiénes salen en esto, quiénes... Le dije, honestamente, no sé. O sea, tú... Le dije, por mí, pues, a pregunta, tú di, yo te voy a decir lo que aquí salga y aunque los conozca, no es como que diga, oye, ¿qué crees? Fíjate. Fíjate que... ¿No? ¿Lind me? ¿Amen otra cirugía? Sí, claro. Y por ejemplo, cuando van acompañados, les digo, ¿quieres que se quede o le sacamos una silla? ¿No? O sea, también para que tengan sus pasos. Sus pasos, o sea, su momento de paz, de tranquilidad. De conectar con ellos. Yo te quería preguntar si tú, o sea, ya me dijiste que, o sea, estudiaste Derecho, tú encontraste entonces tu propósito de vida en esto, en la espiritualidad, en el tarot. Y, o sea, y yo quiero saber cuál es el momento más bonito que has vivido, o sea, en eso. O sea, no tiene que ser con algún cliente, así a tú que dices, güey, neta, esto fue hecho para mí. Guau. Qué buena pregunta, fíjate que... Sí, eh, mira, me dejó... Sí, sí, ya, ya, ay, no la veía venir. No la veía venir esta de plan. Yo planeando así desde hace rato. Ajá. Pues, no creo que sea exactamente con ahí, y aparte no son clientes, ¿no? O sea, sí tengo que decirlo, o sea, cuando me dicen, voy a atender a alguien, hay una sesión, pero no le digo clientes porque, pues, no, ni somos mercancía, ni hay, o sea, hay un intercambio, sí, pero para mí es como una comunidad, no es como, es una comunidad, ¿no? Y es una comunidad que genera red, y creo que eso es lo que me va a dar la respuesta completamente. Me ha tocado caminar como danzante, trabajando ceremonias, asistiendo en ceremonias por muchos sitios, ¿no? En donde, desgraciadamente, a veces vives cosas que no son bonitas y otras que son muy bellas, ¿no? Y algo que yo decidí hacer fue eso, una comunidad de respeto, de amor, en donde las personas que se acercaran tuvieran la posibilidad de abrirse a ser vulnerables sin tener que pensar, ¿y si me van a abusar sexualmente? ¿O si me van a sacar lana? ¿O si me van a hacer lo que sea? Y si algo yo puedo decir, porque he trabajado mucho en esto, y la gente que se acerca es con esa misma vibra, por eso digo, tienen sus filtros para poder llegar conmigo. ¿No? Yo, una vez que estamos en una ceremonia, que estamos haciendo lo que sea, puedo decir, ¿qué crees? Yo conozco a alguien, no sé, Frida, que te pueda ayudar en esto. Ahí te va el contacto. ¿Por qué? Porque yo tengo la confianza y la seguridad de que la red que nosotros estamos tejiendo como personas, como mujeres, hombres y niños que estamos aquí, estamos en un sitio seguro. Y que si tú quieres irte y dejarme a tu hijo, porque sabes que no le va a pasar nada. Pero que si tú quieres que alguien te haga un comercial, yo así con los ojos cerrados voy y digo con esta persona. Y que eso nos ayuda, ¿por qué? Porque, no sé, siento que a veces el mundo allá afuera, ¿no? Es un poco como hostil, ¿no? Y que no sabes en qué momento una selva, en qué momento te van a brincar. Ajá. Y en cambio, cuando tú tienes una red así de amorosa, tan bonita, tan todo, ¿no? Sabes que puedes verte vulnerable, ¿no? O sea, por ejemplo, o incluso, ¿no? Que llegan a la casa desde... Yo hablo mucho de mi embarazo y de mi hija porque me vino a mover muchas cosas y espiritualmente también, ¿no? Total. Pero, o sea, y les ha tocado, ¿no? Que de pronto llegan a la casa a consultarse y les digo, perdón, mi casa está patas para arriba, ¿no? Y mi hija todavía, chenga. Bueno. Hay que tener un bebé, o sea. Claro. Es un caos. Y yo tengo la tranquilidad, así lo digo, de verme vulnerable y de que me vean vulnerable en ese momento de estrés, de estar corriendo, de que ya tengo aquí a la niña gritando y acá pidiendo de comer y todo, ¿no? Y que la gente que está ahí dice, a ver, yo la cargo. Sí, entienda de que yo te ayudo. Yo te ayudo. Claro. Y es eso, es una red, es una comunidad de apoyo. Y que saben que en el momento que lo deseen, yo voy a estar ahí para ellos y yo sé que ellos van a estar para mí. Eso es lo que ningún trabajo, ninguna carrera, ningún nada. Claro, va a dar esa satisfacción. Eso. ¡Ay, qué bonito! Ay, bueno, regresando a la... A la... A la magia. Este, ¿qué tipos de brujería existen? A ver. Bueno, pues es que... Porque, por ejemplo, tengo entendido que pues de acuerdo a Santeri y a diferentes religiones hacen diferentes trabajos. Claro. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de estos? Sí, pues mira, realmente yo creo que tiene que ver entender que somos civilizaciones diferentes, ¿no? Y que todos tenemos un algo en común, ¿no? En este caso, por ejemplo, la santería viene de forma originaria desde África, ¿no? Después se mueven para Haití y después se mueven para Cuba y de Cuba se mueven para el mundo, ¿no? Pero es más bien la religión yoruba. La santería como tal, una vez que llega a Cuba, tienen que hacer ellos un... Como lo que hicieron aquí en México en la conquista, ¿no? Tuvieron que decir, estos santos católicos empalman con estas festividades tradicionales de este lugar, ¿no? Y entonces para que nosotros pudiéramos hacer nuestros rezos, teníamos que ponerle ahora el nombre de Santa Tal, de no sé cuál. Para que la religión católica permitiera... Atarón. Exactamente. Entonces, por eso más como que toma esta fuerza por parte de santería en Cuba, ¿no? Que es cuando se hace. Hay muchas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México también, yo creo que más bien yo lo llamaría como ritos, ¿no? Dependiendo de cada lugar, por ejemplo, si tú vas a Rusia, pues también son civilizaciones que tienen muchísimos años. Y entonces, por ejemplo, va todo acorde al calendario agrícola. Entonces, por ejemplo, si es un momento donde hay mucha luz, por ejemplo, puedes hacer muchos trabajos de abundancia, de prosperidad, de siembra, de fertilidad para ti, ¿no? Y van a ir modificando a partir del calendario agrícola. Otros también, bueno, obviamente puedes tomar, por ejemplo, no sé, de la tradición mexica, están quienes, por ejemplo, aparte de creer en eso, dicen, estamos en el culto a Tezcatlipoca, ¿no? O sea, como que cada quien va tomando lo que cree. Lo que le suena. Exactamente. Y yo creo que ahí está mucho, por lo menos para mí, y digo, otra vez, todos tienen el derecho de pensarlo diferente y de vivirlo diferente. Para mí, la espiritualidad es eso, es conocer la historia de estos diferentes lugares, ¿no? Y eso, conocerlo, porque tampoco es, me voy a inventar que aquí había un dios de... No, no, no. O sea, tú agarras libros, ¿no? Y tienes que conocer, porque también tienes que discernir qué es verdad y qué no. Porque también mucho con estas conquistas, ¿qué es lo que pasa? Vienen y queman toda la información y lo adecúan a lo que ellos necesitan. Incluso, pues, las vírgenes católicas, ¿no? Obviamente fueron nombradas a partir de las deidades que tenían en ciertas regiones, ¿no? O sea, si era una diosa, por ejemplo, del agua, como Chalchucueye, o de los lagos, ah, bueno, pues vamos a poner esta diosa de aquí, ¿no? Esta virgen, perdón, que es la virgen de las aguas y tal, ¿no? Sí, o sea, nos cambiaron nuestro dialecto para que fuera español. Es que, sí, claro, o sea, al final del día, todas las religiones, todas las religiones, su objetivo es el control social. Entonces, por eso cuando dicen, ¿cuál es tu religión? No, yo no tengo religión. O sea, yo soy una persona espiritual. Yo no tengo control social. La neta, o sea, ¿por qué? Porque me gusta conocer de diferentes lugares y qué es lo que sucede. Si en tu lectura de tarot, por eso también es algo diferente, ¿no? Cuando llegan conmigo, me dicen, pero es lo mismo virtual que presencial. Es exactamente lo mismo, porque llamamos a tus guardianes. Si yo, si tú te pones aquí... ¿Qué son tus guardianes? Perdón, para la gente que no sabe. Ah, bueno, pues todos tenemos como personas diferentes protectores o energías que te cubren. Puedes ser desde tu nacimiento, pueden ser ancestros, pueden ser animales, incluso que tú hayas tenido, pues, de antes, ¿no? El rufo. El rufo, siento que es súper mía. Y puedes tener, claro, ¿no? Incluso puedes ser tú de otra vida, ¿no? Y entonces, eso está muy chido, ¿por qué? Yo protegiéndome a mí. Ajá, claro. Es que sí sucede. Y frida del pasado. ¡No, estúpida, por ahí, no! ¡No lo haga, compa! ¿No? Totalmente. O sea, la verdad es que todos ellos vienen para decirnos, a ver, o sea, está pasando esto en tu vida, este es tu mapa de trabajo. Todo se ve por aquí que te va a pasar esto. Si tú lo quieres evitar, trabaja para poderlo modificar. La pregunta es si el destino se puede modificar. Por supuesto que sí. Hay una parte que ya está dada para nosotros y que vamos a llegar allá, pero nosotros decidimos si llegamos suavecito. Fácil o no. O cómo llegamos. Y ahí es. O arrastrándome. O arrastrándome, ¿no? Como, llegué. Pero sí lo logré. No que no, puto. O sea, yo en la vida. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos, cuando llamamos a tus guardianes, ellos son los que nos dicen, está pasando esto. Tú puedes llegar y decir, bueno, es que yo quiero que me diga que me voy a comprar el coche azul. Y las cartas lo manifiestan. Claro que lo van a manifestar. Por eso yo neutralizo la energía de la persona para que no me digan lo que quieren escuchar, sino lo que tienen que escuchar. Lo que de verdad te están diciendo los guardianes. O sea, por ejemplo, yo siempre llego con Jenny así, que me son infiales. Y Jenny, a ver, relájate un chihuahua. Relájate, porque pues sí son cosas como muy acertadas, ¿no? O sea, realmente yo estoy muy impresionada. Yo igual lo uso como una guía. Y creo que hay mucha gente que lo usa como una guía. Así como el estado meditativo, que también es de la espiritualidad. A veces tú le haces a tu inconsciente, que estás manejando por medio de la meditación, una pregunta y te llega. O sea, literal, te llega al cerebro. A lo mejor lo único que necesitabas era respirar, era relajarte, es entrar en conciencia, ¿sabes? Y hay mucha gente que la meditación no la ve como... Es como para los cristianos estoy rezando, ¿sabes? O sea, hay como muchas formas de interpretar. Es que la meditación tiene... O sea, se le pone el nombre, ¿no? Pero puede ser una meditación activa. Por eso a mí me gusta también trabajar con oráculos, porque no todos somos iguales. ¿Cuál es la diferencia de las cartas convencionales? El tarot. El tarot al oráculo. El oráculo nos va a decir características no específicas tuyas, ¿no? Sino como más bien un... ¿Cómo decirlo? Como... ¿General? Ajá, como un general, como adivinando algo, ¿no? Y el tarot sí va con características súper específicas. O sea, ahorita lo van a ver. Van a decir, pero parece que viven conmigo, ¿no? ¿Qué onda? A ver, ahorita yo creo que se la tienes a la bala. Ajá. Ajá, qué perra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si a una persona que es súper tranquila, tú lo mandas a correr y así, pues va a decir, no, 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 ni siquiera estoy meditando, o sea, no, no, no. Estoy bien cansado, va a decir. En cambio, una persona que es como súper activa, ¿no? Que a lo mejor tiene como toda su corporalidad o su energía en lo corporal, y tú lo mandas a leer, a relajarse, a los tres segundos se está durmiendo. Ah, va a estar así. Claro, entonces, claro. El Abel. Entonces, ¿ay qué tenemos que hacer? Ah, bueno, mientras yo voy corriendo, por ejemplo, me pasa cuando yo estoy danzando, para mí es mi momento de meditación activa, ¿no? Y entonces, claro, ahí estoy repasando todo lo que está sucediendo, y va tu respiración, porque claro, la clave es la respiración, pero ¿cómo voy a respirar mientras estoy haciendo ejercicio, mientras estoy tranquilo? Ahora, si yo lo que quiero es salir de mi zona de confort, a la persona que hace mucho ejercicio le vas a decir, te vas a sentar a meditar, a leer. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es trabajar un complemento, y también es eso, no es nada bueno ni malo, es que hay luz y hay obscuridad, y ambas viven y conversan, claro, ¿no? Y aparte es la misma vibración, pero en polaridades diferentes. Entonces, tenemos que aprender a salir de la zona de confort. Entonces, depende de lo que esté buscando la persona, ahí sí, es como el oráculo nos va a ayudar, ¿no? Para decir, bueno, puedes hacer esto. Y a mí me gusta también trabajar, por ejemplo, yo tomo clases, porque también es importante, ¿no? Bueno, aparte es que a mí me gusta tomar clases de todo. ¡Ay, qué padre! Es súper culta, me encanta platicar con ella. Sí, pero tomo clases, por ejemplo, de la lectura del Zonalpohual, y de lectura de códices, y así. Le gusta mucho como la cultura mexicana antigua, ¿sabes? Y está bien padre, porque la neta te pones a pensar, y güey, antes de que llegaran los españoles, pues nosotros teníamos a Tlaloc, o sea, teníamos a nuestros dioses, ¿sabes? Si éramos bien felices y así, pues ya ganan y te ponen una religión, pues ahorita ya estamos más que adaptados, ¿sabes? Claro. Pero está bien padre recordar a los dioses que teníamos. Cómo eran, cómo eran verdaderamente. Y es que aparte siguen teniendo una energía, ¿sabes? Una energía, y aparte creo que todo en esta vida, si tú los recuerdas, pues ellos dicen, güey, ella me regaló. ¡Ay, ay, aquí estoy! ¡Como coco! ¡Como coco! Claro, y es que es algo bien chido, porque justo eso, el altar vive en nosotros. O sea, cuando tú le preguntas a alguien, dices, yo tengo mi altar en la casa. Ok, chido, qué bueno que tengas un altar en tu hogar, porque es tu templo, pero tu templo principal eres tú. Ahí, ¿qué onda? ¿No? Y entonces el asunto es que cuando nos manejan así, por ejemplo, la Virgen María de tal, ¿no? Y así dices, sí, pero ¿cómo yo puedo ser como ella? O sea, ¿cómo podemos ser? O sea, ¿cómo empatamos, no? Te embarazas, chiquita, por orden del Espíritu Santo. Yo por eso soy la Virgen María. Yo también sería Virgen María. Oye, Virgen María. Virgencita María, ¿eh? Sí, somos. Claro. Yo por eso soy Virgen María, porque fue por el Espíritu Santo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero bueno, a lo que voy es que estos guardianes todavía están basados en cosas naturales, como el agua, el viento, la tierra, las semillas. Y entonces es más sencillo que nosotros tengamos una conexión con eso natural, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí es una conexión, por ejemplo, con el agua. Y yo me doy cuenta que soy una persona que, por ejemplo, le gusta nadar. Así de básico. La espiritualidad no es tres niveles arriba meditando, ¿no? Y no, no, es en tu día a día. Y entonces dices, claro, en mi altar va el agua. Entonces yo cada vez que voy a nadar, puedo agradecer por esa agua que está fluyendo frente de mí, que está fluyendo el agua en mi sangre. Y me pueda ayudar a lo mejor a tener claridad en mi pensamiento para lo que voy a hacer al rato. Y entonces desde ahí ya viene el decreto, la manifestación, la creación. ¡Qué hermoso! Entonces para eso también siento que nos ayuda mucho, porque cuando trabajamos con esta cuestión que es más, eh, más terrena, pues podemos ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? Y que claro, cuando los recuerdas, por supuesto que están contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi guardián, no sé, vamos a inventar, es un guardián del sol, ¿no? Que tiene en los códices así, pectorales, solares, así de oro y todo. Y cuando tú llegas con la persona y te dice, ay, no, sí quisiera comprarme un anillito de oro, pero no, 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 ¿para qué gasto? Perdóname. ¡Ay, qué sobra! No, le quitas el valor, no, no, te quitas el valor. Vengan a mí, sí, claro, porque te está, te está malando, te está diciendo, cómpratelo. Exactamente, cómpratelo, ahí está, es tuyo, eso, lo tomas, lo haces tuyo, porque lo integras a ti. Y entonces también ahí viene mucho la cuestión del merecimiento, ¿no? Y la ofrenda, porque nos quitamos entonces de la cabeza la idea que yo tengo que llegar a darle al bábalao, ¿no? O bueno, por decir a alguien, ¿no? Llegar a darle tanto dinero para que haga algo cuando podría yo hacer la misma ofrenda. Conmigo mismo. Conmigo. Un trabajo mucho más espiritual en cuestión de... De conocimiento personal. Sí, ay, me encanta, porque tienes mucha razón, ¿no? Y la neta es que yo creo que en este medio está muy padre porque hay personas que te pueden guiar desde la luz, desde esta forma, y hay personas que sí son muy charlatanas, que sí son como de que tenemos que hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a matar a una cabra, que lo respeto, la neta, pero no me gusta. Claro. Pero, pero pues también de acuerdo a lo que le pidas, no sé, yo por ejemplo, creo que hay muchas personas de luz, o sea, que le pedimos al tarot o a Dios o al universo o a ti misma, ilumíname, que me vaya bien en el trabajo, que mi familia esté bien, que creo que son peticiones pues demasiado bonitas, ¿sabes? Pero así como existe gente como nosotros, hay gente que dice que se muera, que le pase algo, que choque, que pierda, y creo que tú te alineas de acuerdo a la persona que te está guiando y que tú eres, ¿no? Por ejemplo, tú nos has contado que has quitado trabajos, ¿tú has sentido que alguna vez algún trabajo te rebote o que alguna vez alguien quiera afectarte por la ayuda que le das a la gente? Sí, pero rebote no, al final, bueno, también lo que sucede es que yo soy empática, y entonces, por ejemplo, cuando llego a algún lugar digo, ah, ¿quién traía dolor de cabeza, ¿no? Porque en automáticos. Porque me lo pasó, ¿no? Ya me lo pasó. Para eso, obviamente, pues tenemos nuestras protecciones y todo para que no estemos jalando por todos lados. Yo por eso aprendí, o sea, llegando así, yo por eso aprendí, porque me pasó, tenía yo 15 años, ¿no? Y mi mamá pasó por mí a la escuela, ¿no? Pasamos por mi abuelita a unas camas, a un centro de masajes, ¿no? Y tenía así amiguitos que tenían como problemas de columna, esto, ¿no? Artritis. Y entonces llegaba y me dice mi abuelita, saluda a mi amiga. Y le dije, ah, sí, así yo le quedé. Hola, hola. Hola, señora, buenas tardes. Y es que también es tu energía diciéndote no. No. Y me dice la señora, no, me dice mi abuelita, salúdala bien. Y yo, hola. ¿No? Sí, ¿cómo? Ajá. Agarra, me abraza la señora. Obvio, la señora, pues, no sabía, ¿no? También hay que, no sabía. Cinco minutos, así abrazo, papacho, todo. Me subí al coche. A los cinco minutos, de la nada, empecé a gritar. Y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Pero, o sea, mi mamá se espantó porque estábamos al lado. Le dije, me duele todo el cuerpo, muy feo. Le dije, llévame al hospital. Y me dijo, ¿al hospital? Porque yo para decir, vamos al médico, o sea, de entrada para la medicina tradicional, o sea, digo, alópata, yo tengo que decir, me estoy muriendo. O sea, tienes que estar así y que consangra. Ajá, sí. Y me dijo, ¿al hospital? Le dije, al hospital. Llegamos, me revisaron toda. Y me dijeron, ¿tienes problemas en casa? Y yo, no tengo problemas en casa. A veces me duele el cuerpo horrible, ¿no? Me duelen los huesos. Y me dijeron, no, pues, no tienes nada. Llegué a mi casa y yo, así, mi mamá. No, pero dime la verdad. Le dije, es que no, te lo juro que sí me sentí así. Bueno, pasó. Al día siguiente, la amiguita, mi abuela, y le dice, Ay, Emita, ¿qué crees que me desperté súper bien? No. Pues chocaron. O sea, se robó toda tu energía. Sí, se robó el brillo. Toda. Y le dijo, voy a ir al asilo a dejarles a mis viejitos, cosas, esto, tal, me siento perfecta. Y yo así. Con 15 años. Con 15 años. Con 15 años. Y yo auxilio. Ay, qué robo. Y hasta que, o sea, pero me cayó el 20 hasta después, porque yo estaba escuchando a mi abuelita, porque hubiera nacido en la escuela. Y le dice, ay, qué bueno, pero ¿y tu cadera? Le dije, ¿cadera? ¿No? Y tú a mí me duele mucho esa. Y le dije, a mí me duele la cadera. Ajá, me duele mucho de esa. ¿No? Y le dije, ya que colgó, le dije, ¿qué tiene tu amiga? Ah, pues tiene artritis, tiene osteoporosis, tiene tal. Y claro, pues a mí me dolían los huesos, me dolía, o sea, todo, ¿no? Y yo dije, claro, pues ahí estuvo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, mi mamá me dijo, ya, o sea, o te cerramos o vas a entrar. Le dije, no, no, no me cierres, vas a me pintar un huevito, ¿no? Para que se me quede lo que traigo. Sí, para que se limpiame. Ajá. O sea, ¿cómo es que te cierran? O sea, ¿cómo te cierran? ¿Es como tienes abierto el tercer ojo? Pues más que... ¿Ven lo espiritual? Como que eres más perceptivo. Y a lo mejor, si se hacen ciertos tipos de trabajo, puedes cerrar un poquito esa energía para no tener que ver o mostrarte, ¿no? Sin embargo, yo no estoy como tan de acuerdo porque al final del día todos elegimos esas características con las que bajamos para desarrollarnos, o sea, para dar un paso arriba, para evolucionar como personas, ¿no? Entonces, si yo estoy cerrando esas herramientas... Que tú misma elegiste. Que tú misma elegiste, pues te va a costar más trabajo. O vas a venir otras tantas vidas, ¿no? A volver a trabajar eso hasta que decidas no cerrar. Sí, yo al rato veo gente muerta. Mamá, mira. Sí, veo gente muerta. Está bien perro, pero ¿por qué no? Vamos un poquito a la acción que Jenny nos explica un poquito. Porque yo esto siempre les decimos, si quieren que hablemos de algún episodio en personal, que ustedes digan, a mí me gustaría que Jenny hable acerca del oráculo y que nos explique carta por carta. Lo hacemos. Si para los signos hay alguna predicción, no sé, Jenny puede hacer, miren, maravillas. También me encantaría que hable acerca de las medicinas curativas, porque, por ejemplo, la ayahuasca es una medicina curativa que también maneja Jenny. El rape, los niños santos. Todo eso que, bueno, yo ya les había contado cómo yo sané por medio de esas plantas. Entonces, creo que estaría muy cool volver a tener a Jenny más adelante para un capítulo en la que nos hable cómo estas plantas hacen esta sanación en nosotros. Pero, vamos, vamos, vamos. ¡Let's go! Que le explique, vale, y que por favor, paso por paso nos vaya diciendo más o menos cómo es una lectura de tarot con ella, porque tengo entendido que hay de muchas formas, pero la verdad, no sé. Ok, yo voy a preguntar porque sí son como personales. Yo pensaba que si querían, podemos hacer, por ejemplo, como lectura para los signos. Sí, no, fue por eso. Sí, sí, acá creo que es muy personal. Es muy personal. Yo no quiero. Sí, mejor, o sea, de que para que sea más personal conmigo, ya después les platicaré cómo me fue. Y obviamente les vamos a dejar aquí sus redes y su celular. ¡Ay, que son chismos! No, me veo hermosa. No, me veo hermosa. Más bien va a ser una plática del oráculo, creo, que es para los signos zodiacales. Ajá, para, como más en general. Ok, en general, en general, en general. Podríamos, si quieren, hacer, por ejemplo, una lectura del programa. ¡Ah! Que nos diga en general, ¿no? Sí, bueno, bueno. Eso podemos hacer. Bueno, va, va. Sí, que nos vaya muy bien. Entonces, va a ser dos chicas al límite. Dos chicas al límite. Dos chicas al límite. Y ahorita, millonarias en un año. En dos meses. Así, dos meses. ¿No? Vamos a preguntar en general que nos diga cómo es que vibra la energía del programa, de la gente que trabaja con ustedes. ¿Cómo se ve? Cuidadito. Aquí lo estamos viendo. Aquí, chicas. Cuidadito. Cuidadito a los de cámaras y a los que están ahí en la cabina. ¿Cómo se ve su futuro? ¿Para dónde se ve proyectado este programa? Todo lo que nos tenga que decir respecto de ustedes. Y sé sincera, ¿eh? Si nos dicen, no van a pegar, pues nada. Las cosas como son. O sea, mal paso darle prisa, güey. Ocho, nueve, diez. Miren, salieron así corriendo todas. Bien. ¿Qué nos dicen? Impactada, chicas. Sí. Traca. Traca. Ahora sí, tranquísima. Bueno. Y hablando Valeria y tú se pelea. A muerte. No, no, no. Dice que en este origen, dice, este programa nace con muchísimo amor. Dice, es un proyecto nuevo, aparte de todo. Dice, no tiene mucho tiempo que empezaron. Dice, es un proyecto que a pesar de los riesgos que podía tener, porque es como si de pronto estuvieran apenas alcanzando para pagar esto, para jalar aquello. Dice, va viento en popa. Dice, de entrada la gente que está trabajando aquí se siente como si fuera un ambiente familiar. Dice, personas muy unidas. Ay, nos queremos mucho. Está bonita. Ahora, nos dice, en este mismo origen nos habla de que hay una mujer que es como la, la que lleva como la batuta de todo esto. Entiendo que incluso en edades más grande. Manuela. ¿No? O caro. Caro. Manuela o caro. Bueno, es una mujer, fíjense, es una mujer que le gusta mucho dar órdenes, seguir, hace como que le gusta que le sigan sus reglas. Una mujer también que es muy justa. ¿No? Eso también es muy importante para que ustedes digan, sepan quién es, ¿no? Es una mujer que de entrada tiene una mirada como muy dulce, como muy pícara, ¿no? Y que se ríe constantemente, no habla mucho, pero cuando habla es precisa, ¿no? Sabe lo que quiera. Es Manuela. Es Manuela, güey. Es en donde el dinero ha tenido que moverse de forma interesante, ¿no? Justo digo, como rayando con esto y lo logramos para comprar mi micrófono, yay, ¿no? Pero que tienen, para poderlo hacer, han tenido que salir de zona de confort de cada uno de ustedes. Todas las personas que trabajan en este sitio han tenido que pasar una situación personal fuerte para encontrarse aquí, ¿no? Es como que dejé mi novio y vine para acá. O se me murió tal persona y llegué aquí, ¿no? Entonces, o me corrieron de mi trabajo toda la vida y, pues, o sea, no tengo nada más que hacer y, pues, voy a llegar y vamos a echarle ganas. Todos tuvieron que pasar una situación así como muy baja o un parteaguas para poder llegar y a partir de ahí es donde viene lo interesante, muchachos. Porque nos dice, la carta más fuerte de todo el tarot, nos dice lo que ustedes desean en éxito, en dinero, en estabilidad, en una dirección. O sea, tienen un rumbo como, ¿saben a dónde quieren llegar? Dice, y eso les avecina éxito. Así. ¡Ay, Dios! ¿De cómo? Sí, estamos. Ay, gracias a Dios. Con el aliento ahí sostenido, ¿no? Ya ven, nos empiezan a compartir a raíz de ya que no quieren hacer éxito. Y dice, eh, para aquí, para las personas que, que de cierta manera están como trabajando, dice, viene un crecimiento económico, dice, esto solamente es el principio de nuevos proyectos que vienen. Seguramente, a ver, vamos a preguntar, que nos digas si es que pudieran llevar este programa a la tele o a algún nuevo tipo de plataforma. Y la respuesta es un sí, ¿no? Esto solamente es el inicio de algo. Muy grande. O sea, es su primer pasito. Pero bueno, ¿no? Y nos dice, eh, están, siempre y cuando se mantenga con esta lealtad a ustedes. Porque también les van a ofrecer, mira, si me dices, si cambiamos un poquito el tema para esto, podemos darles. Si ustedes se mantienen fieles y leales a su objetivo, a lo que ustedes quieren crear. Siempre hay crecimiento. Claro, está perfecto. Nos dice, aquí hay una persona del equipo de trabajo que entiendo que es una persona muy importante, ¿no? O sea, que todos son importantes, pero que su trabajo podría, eh, de pronto como, como ser medular, ¿no? O sea, como que todos tenemos que llegar con esta persona a darle algo para a partir de ahí desarrollarlo. O sea, todos aportamos algo bonito, pero en ella reside como mucha información para poder dar un siguiente paso en el trabajo. Dice, es una mujer, es una mujer que tiene el cabello negro, una mujer que tiene el cabello láseo, entiendo. Dice que está pasando por un momento de su vida muy complicado, muy fuerte, donde hay mucho dolor. Dice, incluso como si se sintiera sola, como un poco abandonada, como si se sintiera que no tuviera como, pues sí, como un apoyo, ¿no? Se sienta un poco atada de manos. Si alguien de aquí se sienta así, nos dice, ay, no, o sea, ahora o nunca, díganlo. Y dice, eh, esto puede estar generando incluso como una cuestión de salud, ¿no? Eh, dolores de cabeza, eso sí, muy marcado, ¿no? Y nos habla de que se siente como si estuviera teniendo que librar todas las batallas y que ya no puede una más, ¿no? Sin embargo, nos dicen, tranquila, ¿no? Tranquila porque la respuesta la tienes en ti, en tu amor propio. Dice, ya has llorado demasiado y ya has dado bastante a los demás. Dices... Eso es lo que eres tú, güey. Dices, un momento. Ah, pues mira. Ahí, ahí. Yo qué sé. O sea, el cabello no es tan lacio, completamente el tuyo, pero no es chino, chino. Y mejor. Ay, sí, hermosa, así eres tú. En tus clothes. Bueno, no vamos a quemar a nadie. A ver, que es mejor. Querían lo que sea mejor. Vamos, ya vamos. No vamos a quemar a nadie, ¿no? Pero aquí las voy a dejar para que las vean al ratito y les den un quemón, ¿no? Y dice, la respuesta está en tu amor propio. Dice, de pronto has estado mucho en los excesos, ¿no? Y puede ser exceso hasta en no comer, exceso en comer demasiado, pero yo creo que es más en no comer. Y a lo mejor hasta entrar un poco como a la bebida o como a la comida rápida, ¿no? O no voy a comer y solamente voy a comer un panecito hoy en la noche, ¿no? Dice, la respuesta va a estar en tu amor propio y entrándole en la cuestión de la salud. Agua, verduras, ¿no? Dice, porque ya has estado mucho tiempo adentro. Es momento de trabajar con tu ojo de afuera y empezar otra vez a socializar y abrirte. Es eso, ¿no? Ahí está tu sanación. No hay que buscarle demasiado. Aquí nos dice, ¿por qué? Porque es un trabajo de familia, entiendo. Dice, y cuando uno se empieza a sentir mal, tienen ustedes que jalar al otro, ¿no? Entonces aquí tenemos que poner atención en esta situación. Y nos dice, para el programa en general, dice, Dios les pone en las manos este proyecto para que ustedes puedan crecer. Dice, y que de las cosas más complicadas que puedan vivir, siempre van a salir bien, van a salir avante. Dice, y tienen aquí una persona que fallece, es un muerto, entiendo, que los respalda, que los cuida y que los protege. Ay, mi jefecita, yo creo. Ay, sí. Podría ser, porque está respaldando justo como a una persona, ¿no? Me queda claro. Y bueno, nos dice, Dios pone en las manos esta oportunidad para que puedan crecer. Es un regalo de la vida. Y el tarot corona, con que nos dice, les va a dar muchas más puertas abiertas. Dice, siempre y cuando también trabajen en comunidad. Eso es importante. Yo siento que cuando se mueva este, o sea, cuando les propongan como moverlo o hacerlo a otro lado, tienen que mover a la misma gente. O sea, como que no van a decir, bueno, cortamos a tarde. Es sensible esta, vale. Igual, es súper sensible. No, no, siempre nos vamos todos. Si nos vamos, nos vamos juntos. Todos caminando juntos, ¿ok, chicos? Contrato, por favor. Ay, no, pues está turbio, está fuerte. Ay, te digo, está medio calor. Pero está bien millonarias. Sí, aficionarias, mujeres, empoderadas, perras, todo lo chido del mundo. Jenny, pues, felices, felices de que estés aquí con nosotros. Te vamos a requerir para más podcast. Ojalá tengas tiempo, quieras. ¿Dónde te encuentran en redes sociales? Pues, en redes sociales estoy como arroba oráculo-bajo-ancestral. Oráculo-bajo-ancestral. Si podemos poner la plaquita, estaría increíble. Claro. Van a encontrar que no tiene tantos seguidores y no tiene nada de publicaciones porque, como les digo, me gusta que sea de boca a boca. Más personal. Sin embargo, pues, yo recibo ahí mensajes y no hay problema, ¿no? Y a mi teléfono, ese sí lo puedo dar, es el 55-28-79-41-26. Ok. Nos lo repite. ¿55 qué? 28-79-41-26. ¡Ya, veía! Y, bueno, Jenny, nada más nos queda agradecerte tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento. Con todo respeto, también siempre en casa decimos esto es algo que nosotros les venimos a exponer, así como hemos hablado de abuso, así como hemos hablado de menstruación, así como hemos hablado de un chingo de cosas, estamos hablando hoy día de esto porque ya saben que nosotras somos dos chicas. ¡Al límite! Y nunca nos vamos a callar. Para nosotros, su opinión es súper importante, déjenos en los comentarios los temas que quieren que abordemos y, pues, los estamos escuchando. Mi nombre es Frida Urbina y les mando un besito. Y mi nombre es Vale Madrigal, no se acuerden, no se olviden de compartir mucho. No se acuerden, no se olviden de compartir mucho y saben que, pues, los queremos mucho, les traemos mucho chismecito y sobre todo los informamos. Tú, Jenny, despídete. Muchas gracias a todos por escucharnos y cualquier cosa, bueno, aquí estamos, que sean muy felices, que tengan mucho amor. Muchas gracias. Un beso, bye. Les mandamos un beso arriba de Elchi. Consultorio de la Doctora Amores. Hola, mis amores, sean bienvenidos nuevamente para echar el chismecito, pero sobre todo el motivo de esto es consultarlos. Cuéntenos sus heridas, dudas y nosotros trataremos de darles el mejor consejo. ¿Verdad, Soraya? Ay, claro, hermosa, es que me estaba pintando mis labios, pero claro que sí, saben que... Mis labios hermosa de Mujers. De Mujers, claro que sí, yo justamente estaba aquí leyendo sus consultas aquí. Saben que escogemos nomás dos para que no se alargue tanto el programa de las dos chicas al límite, pero saben que los leemos, le chismorreamos, algunos los contestamos ahí por privado. Entonces, ¿qué te parece? A los guapos les contestamos en privado. ¡Ah! Eso fue muy comentario, Doctora Amores. Y los consultamos. Por privado, obviamente. ¿Qué te parece si damos con la primera? Dígamelo, dígamelo, madre. Dice, hola, Doctora, hola, Soraya. Estoy muy enojada con una amiga y quiero su opinión. Llevo un año saliendo con un vato, digámosle Manuel. Manuel se llama. ¿Quién me lo presentó esta amiga? La otra noche mi amiga vino a mi casa y entre copas me suelta que ella estuvo con Manuel. Resulta que hace dos años cuando se peleó con su novio, conoció a Manuel y estuvo con él hasta que se arregló con su novio y para animarlo por dejarlo. Me lo presentó a mí. Ella me jura que con Manuel nunca más pasó nada y que no me lo contó antes porque pensaba que lo mío con él no iba a nada en serio. No es que tenga celos, pero muchas veces hemos estado los tres juntos, yo sin saber nada. Me hubiera gustado que me hubiera contado desde un principio. ¡Ay, beba! Todavía que te cuenta. La neta es que pudo haberse ahorrado y haberse ahorrado tu enojo. Mira, creo que es de amigas pues ser muy real. La neta yo preferiría que me digan las cosas antes de cualquier cosa, pero güey, sí en su momento pasó porque pues también tu amiga te conoce. A lo mejor dijo, ay, nada más es un pise y corre y ya se terminan sin hablar. Yo creo que no tiene la culpa tu amiga. Ella tiene a su novio y creo que está bien padre pues decirle, güey, gracias por decírmelo. Tal vez no fue en tiempo y forma como tú querías, pero güey, las cosas no siempre van a pasar como tienes tú en mente que van a pasar. Probablemente te lo hubiera dicho y tú nunca hubieras conocido a Manuel y no hubieras tenido experiencias bonitas o experiencias tristes. Al fin de acabo es que todo pasa por algo. Si tú ahorita estás con Manuel, respétalo. Y güey, como dice, lo que no es para la vida es para la banda. Ay, muy bien, exactamente. Yo también creo que también le deberías de preguntar a él por qué no te dijo que estuvo con su amiga. Creo que este... No, no creo que haya sentimientos pues porque si ella está contigo pues si la otra tiene novio no creo que haya sentimientos. A lo mejor ella se metió con él por despecho y ya después le cayó bien y por eso te lo presentó. No te vayas al extremo, a lo mejor este... La doctora mueres, tiene muchos amigos de esos, la neta. Sí, ajá. Yo, por ejemplo, a mi amiguita que la otra vez vino, le he presentado varios que yo le digo, ay, a mí no me gustó tanto y nos lo compartimos, así como que cambiamos de tazos. ¿Sin directo o qué, Soraya? No, pero es padre divertido cambiar de tazos de repente. Y luego dices, este tiene este poder. ¡Ah! Muy Pokémon de su parte. Pero bueno, siguiente... Bueno, nos desviamos, pero siguiente consulta. En cuestión, no le hagas pedo a tu amiga y tampoco a tu novio. Simplemente dile, me hubiera gustado que me lo dijeras antes, pero pues gracias por la sinceridad. Porque pues también te lo dijo, güey, dentro de otra persona se lo hubiera callado. Pero, güey, pues tú estás ya con el vato, disfruta el vato, güey. Ya, déjalo ir. Sí, bye. Ah, ah. Buenas tardes, chicas. Soy Tami, tengo 27. Me mudé hace poco a un depa compartido cerca de mi universidad. Mi roomie es un desastre. Se come mi comida y deja todo sucio. He platicado con ella sobre esto y se hace la que no entiende. La neta, se me está haciendo muy difícil la convivencia. Pero tiene un novio muy guapo y se me hace que yo le gusto. ¡Qué perra, güey! Ni siquiera quiero seguir leyendo tu pinche mensaje, pero bueno. El viernes nos quedamos solos unas horas y sentí una tensión muy fuerte. Me miraba de reojo todo el tiempo y yo aproveché para pasar en short un par de veces por delante de él. Creo que si mi compañera no llegaba en ese momento, seguro pasaba algo. Estoy planeando volverme a quedar a solas con él. ¿Crees que ya está mal? Eres una pinche perra. Ni siquiera te voy a dar yo un consejo. O sea, para mí eres la escoria de lo que ha llegado aquí. Yo me voy. Me retiro. Adiós. Tú le das un mensaje. Tranquila, Saraya. Nosotros tenemos que ser... No, 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 no. Neutras. ¿Qué le pasa? O sea, ay, qué surro. Ay, no. Aquí no decimos que está bien y mal, pero como a ti no te gusta que se traguen tu comida, a ella no te gusta que te traguen a su novio, chiquita. Entonces, mira, te puedo decir algo. Puedes hacerlo, porque aquí nadie te va a decir qué hagas o qué no hagas. Esa es decisión propia. Pero creo que, güey, hay más de mil millones de hombres en el mundo, güey. ¿Por qué tener que cogerte al vato de una roomie? A lo mejor no es tu amiga, a lo mejor no sientes afecto. Pero, güey, creo que existe un respeto, güey. Pero, mira, finalmente si te lo coges y tu roomie se entera, güey, le estás quitando de enfrente a un vato que no tiene respeto por nadie, que no tiene ni respeto por la casa en la que viven las dos, güey, y que seguro ni tiene respeto por sí mismo. Entonces, mira, en cualquiera de las dos tu amiga gana, porque tú vas a quedar como una pendeja y porque aparte le vas a quitar al vato. Entonces, si tú quieres que la amiga gane, cógetelo. Ay, sí, no, no, no. Qué pereza contigo, eh, Tami, de 27 años. Pero también, este, yo digo que vayas a terapia porque estás muy mal de la cabeza como para sacrificar tu estabilidad en tu casa y decir, ay, no más porque está guapo, qué poquito te quieres. Yo digo que vayas a terapia. Y ya, porque estoy muy enojada. Pero aquí no juzgamos. No, no juzgamos, pero ve a terapia, perra. Sí, puedes ir a terapia para empezar a ver por qué también quieres las cosas que otras personas tienen. A lo mejor viene de familia el tener algo que tu hermana no tenía y tú no tenías. Vienen, pueden venir muchas cosas. Pero, ¿quiénes nosotros somos con un comentario que tú nos enviaste con tan solo tres cifras? No te estoy justificando, solamente estoy tratando de entenderte, ¿vale? Arrivederci, cuídate, bye.